¡Eh! ¿Qué pasa mancazos? El señor Reset, ¿al final va a ser gilipollas? Bueno, pues de nuevo el youtuber, el señor Reset, la ha vuelto a liar, la ha vuelto a liar en YouTube, ha vuelto a crear polémica y pues con terceras personas ya no estamos metiendo animalitos en el medio. El asunto es que en el último vídeo que ha sacado en su canal, pues podemos ver entre varias bromas de las que sus suscriptores le suelen pedir, porque siempre le suelen pedir pues esas bromas, aunque él efectivamente de todas las que le mandan elige las que cree más oportunas. Ahí pues ya tiene un poquito de culpa o de responsabilidad en lo que hace. Resulta que pues uno de estos chavales le dijo que si le podía hacer la broma de las Oreo, ya sabéis, eso de coger pasta de dientes, ponerla en una Oreo y dársela a alguien para que se la coma, a alguien en la calle, en la calle, no de la calle. Eso hay que remarcarlo porque ningún suscriptor le dijo a Reset que le hiciese nada a un vagabundo. Él tomó eso pues no sé por qué y se fue a por un vagabundo. Efectivamente, si tú en 2017 le das una bolsa de Oreos abierta a cualquier persona normal en la calle, no te la acepta porque no es imbécil. Ya se puede oler la broma porque no es algo, no es un secreto, ya es algo bastante popular y entre otras cosas ya de pequeñito te enseñan a no aceptar cosas de desconocidos y menos comida que pueda estar abierta. Saber si eres un bromista o un gracioso, le escupiste, le echaste pasta de dientes, a saber lo que la gente tampoco va por ahí de tonta. ¿Quién te puede coger esas galletas? Efectivamente una persona que tenga una necesidad. Y ahí es donde ya estás cruzando lo que es la línea de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer y menos todavía para subir un vídeo a YouTube. Sí que es cierto que después de que subió este vídeo, después en su Twitter, subió otro vídeo, podéis ver por aquí o por aquí, donde tenga hueco, no sé, porque siempre me coloco en el medio de la cámara y al final no hay sitio para los vídeos, donde en ese vídeo explica, bueno, o quiere explicar, quiere excusarse diciendo, pues como podéis ver por aquí, que bueno, no se puede montar tanto revuelo por un vagabundo porque si llega a ser una persona normal no pasaba nada, también lo compara con el tema de sus gatos. Ya que me vengas con esas excusas, ahí es donde ya la cagaste por completo, amigo. Cuando vas a pedir disculpas, vas a pedir disculpas y vas a pedir disculpas cuando sabes, entiendes de tu persona, no por quedar bien, no porque te lo diga el resto, no para no perder suscriptores, es porque entiendes que algo lo hiciste mal. Y como lo entendiste, quieres demostrar, decirle al resto de la gente que entendiste que eso lo hiciste mal, que te equivocaste, que harás lo que puedas para remediarlo y que no lo volverás a hacer porque sabes que eso no se hace. ¿Tú qué es lo que haces? ¿Tú qué es lo que estás haciendo con ese vídeo? Diciendo, sois unos pesados y yo tengo razón. Con tu par de canicas, con tu par de canicas que debes tener ahí abajo, amigo. Porque, como decimos en mi barrio, todavía no has tocado una teta por fuera y te crees que tienes toda la razón del mundo y cuando no la tienes, amigo, y cuando no la tienes, y te voy a explicar por qué. Mira, para empezar, no puedes comparar a un vagabundo con tus gatos. Ya te dije en el vídeo que, bueno, no es un maltrato lo que le estás haciendo a tus gatos, pero tienes una manera de jugar que ole tus huevos. Si quieres darle calambrazos a un gato, primero coge la raqueta, te electrocutas a ti los huevecillos y después, pues si quieres, juegas con el gato. ¿Sabes lo que va a pasar el gato? Ya a tu gusto y a tu bola. Pero cuando estamos hablando de un vagabundo, estamos hablando de una persona. Y estamos hablando de una persona en una situación muy sensible. Estamos hablando de una persona en situación de exclusión social. Estamos hablando de un indigente, que ya bastante puteo tiene por parte de toda la sociedad, que lo tengan marginado, tirado en la puerta de un supermercado, pidiendo para poder sobrevivir. Como para que venga un niñato, comprándole con 20 euros su orgullo para que se coma unas galletas con Oreo. Que seguramente no se las comió, amigo, porque los vagabundos no son gilipollas. Y están hartos, hartos de que la vida, el mundo y las personas les puteen. Lo que es muy triste es que te putee un niño, que te putee un niño para subirlo a YouTube y que encima quiera limpiarse las manos, limpiarse la conciencia, dándote 20, 50, 70, 80, 90, 200, 300, 400 euros. Eso no es así, amigo. Eso no es así. Lo único que hiciste fue dar ejemplo de una mala acción que se le puede hacer a un vagabundo, como es, aunque sea dándole dinero, putearlo. Parece que putear un vagabundo está bien mientras tengas dinero, mientras seas más que nadie. Tú no eres más que nadie porque tengas un millón de suscriptores, amigo. Delante de una persona normal aguantas menos bofetón que el caranchoa. Y si tanto dices de que esa cosa se sale de madre porque es un vagabundo y no una persona normal, si fuera una persona normal no pasaría nada, obvio que no pasaría nada, normal. Tú a una persona normal no le das 20 euros para que se coma una soreo, o se las das. Y otra cosa te voy a decir, coges esa soreo y los 20 euros y se las das al repartidor de caranchoa en un mal día. Cuando vayas a pedirle disculpas, como hiciste con este hombre, que apenas te entiende, pues porque no es de aquí, es extranjero y habla otro idioma, tú cuando le vas a dar a pedirle las disculpas al caranchoa te mete los 20 euros por el culo y lo sabes perfectamente. Así que no me vengas diciendo de que es un escándalo porque es un vagabundo si fuera una persona normal, porque tú mismo sabes que fuiste a por el vagabundo porque era un vagabundo y no una persona normal, porque ni le darías los 20 euros a la persona normal ni te aceptaría la soreo. Estás jugando con la necesidad de una persona. Y como influencer que ya tienes un millón y pico de suscriptores, no sé YouTube a qué espera para ponerte un strike o mandarte una atención o desmonetizarte el vídeo para darte una lección, y como influencer lo que estás enseñándole a la gente es que a los vagabundos se les puede pudear, lo que estás enseñándole a la gente es que teniendo dinero eres más que otra persona. Y lo que YouTube intenta transmitir, lo que se debe transmitir de padres a hijos, los valores, es que a las personas se les ayuda y hay que ser humildes cuando se les ayuda. Sobre todo hay que ser humildes y hay que saber que todo el mundo vale lo mismo. Independientemente de que tengas 8.000 suscriptores en YouTube, 7 millones, seas PewDiePie, seas la virgen de la Macarena. Aquí todos valemos lo mismo, ¿vale? Y sobre todo cuando es una persona que está en una situación sensible. Mira, cuando vas a hacer una buena obra, cuando vas a hacer una buena acción, ni la cuentas, ni la dices, mucho menos la grabas en YouTube y le intentas sacar un rendimiento. Porque entonces ya no es una buena obra, es un negocio. Es un negocio que va a ser hecho para aumentar tu reputación, va a ser hecho para aumentar tu fama o para aumentar una monetización en YouTube. Cuando tú haces una buena obra, te la callas para ti, la conoces tú y la persona a la que se la haces. La persona te la va a agradecer en la vida y tú lo vas a agradecer la vida, porque te vas a sentir mucho mejor. Si alguien lo mira, algún tercero lo mira, a esa persona le servirá de ejemplo y estás haciendo dos buenas obras. Pero en el momento en el que tú te vas a enorgullecer de que haces esa obra de caridad, ya te estás poniendo en una situación mucho más elevada que la otra persona, ya no eres un igual, ya le estás... ya eres magnificente con esa persona, ya te las quieres darle magnificente con esa persona y eso no está bien. Estas son cosas que yo no sé qué le pasa a los youtubers o a los chavales estes que están poniendo... parece que lo sacan de una mala fábrica de fabricar gilipollas, por así decirlo. Yo no sé si no tuviste padres que te enseñaran las cosas, amigo, y al resto de los youtubers que están haciendo tonterías como esta, yo no sé si no tuvisteis padres que os enseñaran valores, no sé si os falta un hervor, no sé si os lo enseñaron vuestros padres y os lo pasáis por el forro de los huevos, os les olvidó. Pero en la vida hay que tener unos valores y los principales son ser humilde y es respetar a los demás y tener la conciencia de que una persona que está en una situación difícil ya está bastante puteada por la situación en la que está como para que vayas a reírte de ella independientemente del dinero que tengas o del dinero que dejes de tener. Amigo Reset, no tienes razón, no te pongas de que sí, de que no, de que somos unos exagerados, porque sabes perfectamente, todo el mundo sabe perfectamente y debería estar diciéndote, todo el mundo, que no tienes razón. Y ya estás tardando en subir un vídeo para decir y explicar que reflexionaste, que pensaste bien las cosas y que entendiste el mensaje que te está diciendo medio YouTube España. Que no tienes razón. Con un vagabundo no se juega. Un vagabundo no es un juguete. Para que vaya un youtuber a sentirse bien, a darle un dinero o a hacerle una broma. ¿Ok? Si quieres hacer algo por el puto mundo, coges la mitad de tu partner, de la motivación de todo tu puto canal y lo donas a un centro, a un comedor social o te dedicas a pasearte por ahí a repartir alimentos. ¿Vale? Porque no es muy difícil. Y con 10 euritos te compras unas galletitas, te haces una comprita de 10 euritos y te vas por la calle donde esté pidiendo todo mundo que en todas las putas ciudades del mundo y putos pueblos la hay porque este mundo es una puta mierda lleno de pobreza y las repartes. Y no se lo digas a nadie. Y el que te vea y te conozca se callará la boca y dirá hostia el Reset y no lo va a saber nadie más. Y vas a ser un buen ejemplo. En la calle. Y después lo serás en Youtube porque serás mejor persona. Yo lo voy a dejar por aquí. No me gusta subir vídeos amargado pero madre mía, madre mía. Es un tema que me toca. Es un tema que me toca y bastante de cerca. Pues la pobreza siempre está a mi espalda persiguiendo mi culito y me lo quiere coger. Pero no va a ser así. Así que nada, yo lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido. Comentarme pues lo que pensáis sobre el chavalito este Reset que ya le dimos un poquito de bastante aguante en esto de la vida. Ya le perdonamos un poquito sus topterías con los gatos pero esto ya es gilipollez profunda. Dejar en comentarios lo que pensáis vosotros. Si queréis dejar like o dislike eso ya es cosa vuestra de vuestra conciencia y de vuestro gusto. Yo me lo voy a dejar por aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Sed felices, disfrutad la vida al máximo. No os dejéis que os coman la cabeza y bye, bye.